Qué lindo que era escuchar gente que le gustara a Spinetta. O cuando conocías una mujer que le gustaba a Spinetta, o una compañera del trabajo, o una compañera del secundario. Qué diferentes que éramos a todos la gente que escuchaba a Spinetta. Realmente, qué tipo que con su música, pero más que nada con las palabras, te encerraba. Porque de alguna forma te encerraba en una caja, pero eras tan feliz adentro de esa caja, que realmente no necesitabas mucho más. Necesitabas el salir. Y la gente que escuchaba a Spinetta siempre era gente copada, gente inteligente. Más que inteligente, porque el argentino siempre estamos valorando la inteligencia por todas las razones equivocadas. Siempre estamos diciendo, no hay nada, que fue una reina inteligente. ¿Viste cuando dijo tal cosa? Siempre es una estupidez infernal, injertada en el camino de la vida, que decís, por favor, que... Pero a todos le decimos inteligente. No, lo que pasa es que él es muy inteligente. El otro también es muy inteligente. Pero la gente que escuchaba a Spinetta tenían un clic. Era como que el tipo iba como esparciendo, era como esparcir un polen muy extraño, que no tenía tanto que ver tal vez con la poesía en sí misma. Porque poetas, ha habido muchos, y sin embargo uno anda por la vida diciendo, bueno, a mí Neruda me cambió la vida. Bueno, viste, millones que son muy famosos, sin embargo, no te la van por el lado de que te cambia la vida. Por ahí te sirven porque dice, y cuando la vi a ella con sus ojos oceánicos, como decía Neruda, y vos decías, ay, qué linda frase. La voy a usar para una dedicatoria para un cumpleaños. O sea, pero Spinetta había algo, era muy, muy realmente, ¿cómo puedo decir? Porque no es que era muy loco, era como muy alternativo, como si fuera muy tangente, muy tangente a lo que era todo el resto de los músicos que podían hablar de situaciones que se vivían en el país o no. Porque Spinetta pasaba de muchacha a hoja de papel a Me gusta ese tajo, o pasaba, viste, hacía cosas que eran como, eran claramente, poéticamente irritantes. Era como la gana de irritar. Decía, nena, boba, no sabes bailar. Le decía, ¿por qué está haciendo este tema? O cuando hizo Me gusta ese tajo, era como las palabras que usaban de una irritación que te irritaban realmente, o te transportaban a un paraíso, a un lugar completamente ideal, que vos decías, yo no quiero salir más de acá, no quiero ni ir al colegio, ni quiero estar estudiando estupideces, por lo menos quiero leer Artaud, por lo menos quiero ver un cuadro de Van Gogh, o por lo menos, no sé, quiero ver a ver qué carajo es Castaneda, o cómo puedo abrir las puertas de la percepción con Aldux, Huxley, o con tipos así, vos decías, bueno, no importa, hoy tal vez te quedan viejos esos libros, pero para el que no lo leyó, Las puertas de la percepción es un gran libro, es un libro que realmente te abren, de ahí sacaron los doors, el tema, o sea, el nombre de doors, las puertas, por las puertas de la percepción, pero había una cosa, en Espineta que era muy, yo no me canso de hablar de Espineta, les aviso, pero lo que pasa es que lo hago cada tanto para no aburrir, porque realmente siempre me interesó lo que Espineta conseguía dentro de uno, porque era un tipo que te revolvía todo lo que habías aprendido, y decía, ¿te acordás en post-crucifixión, cuando decía que hablaba de Jesucristo crucificado ahí, madre de dolor, no llores por mi padre, no, es una cosa que vos dices, ay Dios mío, vos justo ibas a colegio de cura, y todo se te desarmaba, y se te desarmaba todo, pero te podías agarrar de él, porque nosotros como somos gente frágil, necesitamos agarrarnos de una correa a otra, viste cuando te critican, porque decís, vos pasás de un amor a otro, y sí, admiramos mucho a los que logran lo contrario, y se quedan en su casa solos, y tranquilos, y dicen, voy a tener un tiempo de Netflix, y de sándwiches de miga, ok, te felicito, yo no puedo, entonces, terminaba todo en tu vida, y Spineta te sacaba de eso, pues decías, soy bárbaro, ¿cómo puede ser? se me cayó toda la religión, se me cayó toda la política, se me cayó el no deseo de estar en este mundo, a tener un deseo de estar en este mundo, pero en un lugar en especial, era como decir, bueno, yo quiero estar en este mundo, porque quiero estar en la selva peruana, lo lamento, no soy igual que vos, entonces, tenía eso, tenía, yo le llamo, era como, era como una caja sana, era como un encierro sano, y no era el encierro del poeta, no sé, pero se lo llamaba como, somos los argentinos, que todo es rápido, todo es pizza con fainá, el poeta, ¿habrá pensado lo mismo, Spineta? son dos cosas diferentes, una dicotomía, es como un yin yang, debe haber una zona, que está en riesgo, belicoso ahí, cuando esos dos opuestos, se juntan, quizás ahí, se realce el espíritu, de nuestra vida, en ese sentido, por eso no lo veo, como una dicotomía, y tampoco me embroma, que me digan, el poeta del rock, ni esas, o verías porque, qué sé yo, que digan lo que quieran, en definitiva, no puedes decir eso, ni de, no puedes decir nada, con respecto a esas apreciaciones, ni de eso, ni de algo que ya, ni siquiera colabora contigo, no, hay otro que dice, bueno, este tipo, es un asco, qué sé yo, o sea. Siempre soñé con viajar a la, a la edad de piedra, y llevar un encendedor, reunir a todos alrededor, y hacerlo funcionar, ¿entienden? Uf, todos me alabarían, y dirían que soy un brujo poderoso, podría tener, todas las mujeres de la tribu, las cosechas, las casas, la cultura total, y muchísimas cosas más, y bueno, si el encendedor es recargable, porque si no, es una sola vida. Genio, Genio, y un idiota, Roberto Petinato, en la pop, en la pop, 101.5.